Chávez Garibay, presidente municipal de Avaxingán. La historia de las instituciones... ... ... ... ... ... ... ... Es de educación. Por ello, como el Mish, se ha trabajado por el sistema de educación media superior que en el año que terminó, no pasó mentalidad positiva respecto a la persona y compromiso con usted como gobernador. Ante ponemos el compromiso para que los seres que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de nuestros amigos. De igual forma, reconocemos el esfuerzo de la Administración Estatal por apoyar a los 1.800 alumnos y alumnas del CONALEP en todo el Estado, otorgándoles la beca futuro. Emprendedores, sean bienvenidos y a reactivar a los directores de planteles CONALEP. Me he fortalecido. Como es de su conocimiento, señor gobernador, el 1.85. Tengamos la oportunidad de hacerlo para los docentes y personal administrativo del área de informática. El presidente municipal, el ciudadano César Chávez Garibay. Gracias por estar creado y acompañándonos. Muchas felicidades por ese dato, Minerva. De que no hubo una sola suspensión de la jornada laboral. Muchas felicidades. Un gran sincero reconocimiento. Vengo a varias cosas a patrinar que estoy muy pendiente de qué está sucediendo. Terminamos hace unos momentos la reunión del Grupo de Coordinación para la Seguridad del Estado de Michoacán. que hoy vino a sesionar aquí, en este municipio emblemático de la Tierra Caliente. Les comparto con mucha satisfacción que los resultados son buenos. Hay cifras muy importantes de los avances que tenemos en materia de estabilidad y de seguridad. Les comparto esto porque es muy importante que todos trabajemos para que quitemos esa idea que se ha quedado grabada en nuestras mentes, aquí en el pueblo, por supuesto, pero también en otras partes del Estado y del país, de que Apathingán es tierra peligrosa. Esa idea hay que quitarla de la cabeza. Porque Apathingán y la región es una tierra de gente trabajadora, de gente noble, de gente buena, gente hospitalaria, gente que solo debe destacarse por sus virtudes del trabajo y su capacidad para la convivencia sana y armónica. Se hizo una fama indebida, por lo mejor hubo algunos motivos, pero se hizo una fama de que Apathingán era una tierra peligrosa y eso nos hace daño, nos afecta, aleja el turismo, aleja la inversión y impacta y afecta la economía de nuestras familias. Por eso hay que hacer énfasis, presidente, la señora directora aquí del plantel, los maestros, las maestras, pero pronto el presidente municipal junto con el fiscal y el comandante de la zona militar los inviten para que les muestren los números. Hoy, con mucha satisfacción, decirles que Apathingán en lo que va del año es de los municipios con la menor incidencia de delitos, entre ellos el homicidio. Esos datos, es importante que los conozcamos para que luego platiquemos y podamos compartirnos y vayamos cambiando la percepción que tenemos en nuestra tierra. Vi esa actividad, pero también con el interés de venir a visitarnos con la ley en el marco de la entrega de estas obras que ya han hecho referencia la señora directora, el centro emprendedor, el área de los servicios escolares, así como los módulos con desayunadores. Estas obras ayudan a que el plantel esté en mejores condiciones, tenga mejores espacios, más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes. Destaco también la importancia que tiene este dato que nos comparte Minerva, la directora general, de que el 80% de los estudiantes de Conalep están becados. Los que no tenían acceso a las becas ya existentes, se resolvió esta carencia con Beca Futuro. Con Beca Futuro que viene a fortalecer el sistema de becas para nuestros jóvenes. Que este año vamos a trabajar para que la beca se entregue con oportunidad. Vamos a hacer todo lo que sea nuestro alcance para que la beca Minerva, Erika, le llegue con oportunidad a nuestros jóvenes. Porque queremos que nuestros jóvenes estudien y que salgan adelante. Pero también recojo datos o solicitudes que le comparte la compañera Erika. Uno de ellos es que trabajemos para que haya una ventanilla de atención a los jóvenes que están trabajando proyectos en función de las carreras que se imparten aquí en el plantel y en proyectos de tal manera que haya una ventanilla para que puedan llevar su proyecto y se les atienda con oportunidad. Cuenta con ello, Erika. Lo vamos a trabajar para que se les abra una ventanilla y me dan los elementos. Y casi, casi, esa la podemos abrir aquí mismo en el plantel para que anden buscando las oficinas a ver dónde nos van a atender que esa oficina y que esa oficina se abra aquí para que reciban la solicitud y se entreguen seguimiento. Eso yo lo trabajo por mucho gusto. Dos, voy a pedirle al secretario de Obras Públicas para que, coordinado por el municipio, vengan, levanten el expediente técnico para pavimentarles la calle y enfrente del plantel para que se resuelva esa carencia que tienen de los accesos. El mismo secretario de Obras Públicas debe de resolverles el problema de la subestación eléctrica. Entonces, cuando venga, levanten los datos de la calle, también vean el tema de la luz para que se resuelvan los datos de todos. La calle, la luz, la ventanilla, y algo muy importante, les vamos a poner un gimnasio al aire libre. Para que se resuelvan el deporte, se bajen la pancita o la ventan. Y les ofrecen también para los maestros. Pero es una petición que hace la señora directora para tener un gimnasio al aire libre aquí en el plantel. Que los datos que tienen libres, en lugar de estar pensando cosas negativas, se vayan a hacer ejercicios, muchachos. Para que desarrollen más la capacidad de condicionar y de pensar. Van a aprender y más se hacen ejercicios todos los días. Y una cosa más que quiero agregar para el plantel. Me voy a pedir al secretario de la ciudad pública, coordine por Minerva y desde luego aquí con la señora directora para que los muchachos que egresan en junio, muchachas y muchachos, sobre todo del área de informática y de contabilidad se vaya un grupo importante a trabajar con nosotros al área de seguridad pública. Porque vamos a necesitar informáticos, analistas. No van a ser policías porque no ya los que quieran ser también les abrimos la puerta porque nos vamos a pagar bien, nos vamos a capacitar pero queremos para informática analistas, contadores porque estamos ampliando nuestra capacidad institucional vamos a construir en Morelia ya está muy avanzado un centro de inteligencia de los más modernos del mundo y aquí en Apatzingán vamos a construir otro entonces vamos a requerir muchachos que nos ayuden a la captura y la análisis de información así es que de entrada en junio nos podemos llevar un buen número de muchachos a que ya empiecen a trabajar en la C3 y además se puedan seguir preparando en otras áreas de interés hoy mismo hoy mismo estará los representantes de la Secretaría de Obras Públicas levantando la información para hacer el proyecto para la calle presidente ha sido más rápido señora director hoy mismo y le voy a pedir a la compañera Miriam y Loco para que coordinado también con ellas y junto con la compañera de los jóvenes revisen cómo está la situación de las décadas de los muchachos para que donde hayan todavía temas pendientes para resolver se resuelvan de inmediato por último que les diría vengo con frecuencia a Paxingán porque esta es una de las regiones más importantes del estado es una región muy productiva pocas regiones del estado del país tienen un valle que tiene más de 300 mil hectáreas de tierra productiva que la riegan por lo menos tres ríos y que tiene tres presas construidas hay mucho que hacer aquí y uno de los factores pues ha sido la debilidad institucional que hemos tenido y la falta de cuidado y atención a la región yo semanalmente vengo a Paxingán si no vengo a la cabecera municipal vengo a las comunidades porque vamos a cambiar esto de fondo y vamos a hacer cosas también para invertirle a Paxingán por ejemplo pronto en junio van a estar terminadas las oficinas regionales del gobierno junto con el cuartel regional de la policía donde habremos de tener de manera permanente un estado de fuerza de 450 elementos de la policía viviendo aquí en ese cuartel donde estarán también las oficinas del gobierno donde estará la oficina del gobernador yo voy a escuchar aquí semanalmente como lo habíamos comprometido desde hace ya algunos meses ese es uno dos la semana del 20 en adelante voy a regresar porque a Paxingán va a tener un teatro muy bonito el teatro de la constitución que vamos a empezar a construir en escasas dos semanas va a tener un teatro a Paxingán a la altura de lo que la Paxingán significa en la historia un teatro bien hecho bonito moderno para que el congreso cuando viene a sesionar el 22 de octubre no lo haga en la calle lo haga en un teatro con todas las especificaciones técnicas con toda la tecnología moderna dos semanas lo arrancamos y junto con ello también vamos a construir junto con el señor presidente municipal las nuevas instalaciones de la feria feria construida planeada bien hecha entre otras cosas que vamos a estar haciendo para el municipio de Paxingán y para la región jóvenes estudiantes échenle muchas ganas lo que ustedes aprendan va a ser la principal herramienta para hacerle frente a los retos del presente y el futuro es la mejor herencia que les van a dejar a sus padres la escuela la preparación ninguna otra sirve la riqueza material se acaba el dinero se acaba donde viene y son las sirven para generar conflictos familiares la educación es la que nos va a sacar adelante tenemos un estado muy bonito un estado muy rico con mucha historia con tradiciones con cultura y lo más valioso de todo es su gente antes si uno no estudiaba tenía la opción de irse a Estados Unidos esa opción ya no existe ahora tenemos que aplicarnos como nuestro agreser nosotros hacer nosotros agredernos creérnosla que si podemos porque claro que si se puede ahora Estados Unidos tiene un presidente que nos agrede todos los días nos tacha de delincuentes de narcotraficantes cosas que no aceptamos por eso reiteradamente digo y le pido al presidente de Estados Unidos que ya no nos agreda que respete a los mexicanos porque los mexicanos somos mucha pieza si o no muchachos en territorio de México y algunos de ellos de los más ricos y más productivos mejor que los ricos juntos si o no juntos unidas y unidos en defensa de la dignidad en defensa de la patria a los mexicanos y mexicanas se les respeta así tiene que ser eso es nuestro ya justo sé que van con buenas calificaciones sé que los estudiantes de Corralet llevan buenas calificaciones ¿sí o no? aplauso para los muchachos que llevan buenas calificaciones a echarle ganas para sacar adelante a Pachengato y sacar adelante a Michoacán muchas gracias y muchas felicidades dos tres de los muchachos miren juan jaja Destacando también el beneficio directo de los padres de familia Chumbre en la plaza cívica del colegio de bachilleros Aplicando una... A finales del año 2015, a escasas semanas de iniciar su administración Una, dos, tres